La más gran necesidad del mundo, ¿qué es? Hombres, hombres que sean buenos hombres, hombres de verdad. No solamente hombres de gran intelecto, pero hombres que sean hombres de verdad. ¿Y dónde se construye un hombre de verdad? En tu hogar, en mi hogar, en nuestro hogar es que se construyen los hombres de verdad. Ahora, ¿cómo se construye esto? A partir de la coherencia de los padres. Padre, escúchame un poquito. Si quieres ser hombre de verdad en tu casa, tienes que tomar tu Biblia, leerla, descubrir la verdad de Dios y vivir todo el tiempo en tu casa. Tu hijo mira para ti y tienes que encontrar coherencia entre la Biblia, entre tus palabras, entre tu vida. Porque si no pasa eso, no se hará una experiencia personal con Dios. Te hará una experiencia de que Dios es un Dios malo, que tiene dos caras, un Dios que es incoherente. Si quieres un hombre de verdad, toma tu Biblia, lea tu Biblia y viva la presencia de tu familia. Que Dios te bendiga, mano en la obra. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.